En este vídeo te voy a enseñar qué es lo que se obtiene al recoger los dos huevos secretos de Pascua dentro de Fable 3. Comenzamos. Hola a todos, yo soy Alex Diet y estamos en un nuevo vídeo. Como mencioné al inicio, te voy a mostrar qué es lo que se obtiene al obtener los dos huevos de Pascua de Fable 3. Por si quieres saber cuáles son los o cómo se obtienen esos huevos de Pascua, te voy a dejar una tarjeta aquí en la parte de arriba con el huevo de Millfields y el huevo de justamente el DLC de la Fortaleza del Traidor de la isla Ravescar. Ahora lo que vamos a hacer es venir justamente acá, que es la Clockwork Island, también perteneciente al DLC de la Fortaleza del Traidor. Yo ya estoy justamente aquí, y si no me equivoco, aquí en la parte izquierda, que de hecho descubrí la puerta al momento de grabar el vídeo de cómo obtener el logro de Archimago, hay una puerta aquí a la izquierda, y si no me equivoco, esa es la puerta que se abre al obtener los dos huevos. Ok, vamos a venir por acá, vamos a bajar, ya se baja por aquí, y ahí está. Vamos a venir por acá. Muy bien. Vamos a darle justamente aquí, que es usar el primer huevo, y aquí, que es justamente el segundo huevo. Qué bonita puerta, sinceramente. Vamos a dejarlos un poquito más, para tomarlo como miniatura. Y ahí está. Vamos a entrar entonces, vamos a venir por acá. Y aquí está. Ok. Ok, esa es la resolución. Esto es lo que se obtiene al resolver... Déjenme ver si hay algo, aunque sea por los costados. No. Esto es lo que se obtiene al recoger los dos huevos y usarlos. Simplemente unos perros... ...que están jugando... ...presuntamente póker. De hecho, ahí se ve a la derecha. Justo encima de mi cabeza se ve el mazo de cartas. Y están fumando también. Eh, creo que no... ...no se les puede hacer nada. Ni siquiera romper las botellas. Ok. Déjenme ver si le disparo acá. Pues no. Al parecer no pasa absolutamente nada. Ok. Ok, sí lo mina, pero no... Como que de vez en cuando no pasa. Ok. Pues esto es... ...el fin de la búsqueda del huevo. O bueno, el fin... ...de el huevo de... ...de los huevos de Pascua, perdón. Me permite volverlos a usar, pero pues ya... ...ya fueron usados. La verdad los huevos se ven muy bonitos, eh. Eso no... ...no se lo puede quitar nadie. Los huevos están muy bonitos. Pero bueno. No me esperaba algo un poco más largo, tal vez. Algo un poco más... ...profundo. Aunque bueno. Si Silent Hill tiene un final en el cual es un perro moviendo máquinas. Imagino que Lionhead dijo, pues ¿saben qué? Nosotros vamos a tener cuatro perros. Pero esta vez, en vez de mover palancas, vamos a ponerlos jugando póker. Ok. Es una tontería. No sé a qué se deba. No sé qué signifique. Y yo creo que también para ustedes... ...porque tardé, hubo más de un año de diferencia entre el... ...el primer huevo, que fue el de Midfields, a este segundo. Yo creo que también para ustedes no vale absolutamente la pena. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Yo no hice el easter egg. Yo nada más traje cómo se obtienen las misiones. Espero que les haya gustado este video. A mí, sinceramente, no me gustó el final. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Denle like, compártanle el video y comenten si les ha gustado. Aún así, aquí arriba voy a dejar unas tarjetas con más... ...pues más guías y trucos de Fable 3 y de Fable 2 también. ¿Por qué no? Y pues espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en otra. Qué decepcionante. Adiós. Adiós.